damos inicio a este otro reto otro dibujo vamos a iniciar trazando como siempre tratamos de darle una distribución a nuestro dibujo vamos a desplazarnos en estos dos lados de aquí acá más o menos para que nos quede bien centrado e iniciamos trazando el ojo o bueno más o menos lo que indica dónde debería ir el ojo que es como un lente y vamos a ir tratando de interpretar que ese espacio esa forma bueno aquí desde aquí éste tiene una característica que sale que se forma como una estrella entonces vamos a tener muy en cuenta desde dónde comienza cuántas puntas tiene todas esas cositas si las vamos solucionando pues nos puede dar muy bien a la hora de el producto final que será la obra con nuestro invitado la representación gráfica de este señor bueno comenzamos aquí vamos haciendo la punta de la línea tener en cuenta que éste va en color blanco en la cual esta punta va un poquitico más corta que las otras puntas otra referencia que tenemos que tener en cuenta es que pasa por toda la esquina de él el ojo por decir así de nuestro personaje bueno y esta otra punta lógicamente es lápiz pero más adelante estaremos borrando bueno aquí empiezo a dibujar parte ya del cráneo para tener de referente voy a tratar de dibujar aquí parte del pómulo pómulo es la esquina parte inferior de tu rostro abajo abajo en la parte del ojo la parte inferior del ojo la calavera tiene unos espacios que es que el esqueleto tiene espacios que sobresalen bueno yo inicialmente voy a trazar la nuestro nuestro órbita de la de la de la calavera el esqueleto el cráneo que aquí hay una línea negra que va a quedar en blanco línea que viene negro negro hasta acá y una parte una grieta que se hunde y bueno acá calculamos más o menos un espacio prudente y aquí hacemos otra línea por ahí un promedio de dos centímetros que va también ahí para luego trazar la del mentón la parte inferior pues luego de esto va a una otra línea ahí está acá van a ver unos punticos tengan muy en cuenta y luego tiene cuatro puntos van intercaladitos por decir así en mitad y mitad este sale un poquito este bien y acá y este bien la idea es que tenemos que poner los mismos puntos si no hacemos eso pues no se va a aparecer tanto y se nos vamos a perder color bueno en el siguiente paso vas a estar muy pendiente va en cámara rápida donde voy a ir llenando simplemente con marcador aquí entran solamente participan dos colores el espacio blanco de la hoja el negro que va a ir cubriendo la mayor parte de la gráfica y un naranja que va aquí en este espacio entonces no siendo más manos a la obra y con el siguiente paso que es colorear y y ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!